ahora, hemos hablado de inyectivas, epiyectivas sobreyectivas, yo creo que ya están mareados y aquí viene el último como inyectiva que vamos a tener hoy día y corresponde a la función biyectiva, y ya y no quiero que se estresen, que digan como no, muchas inyectivas porque puede que ya llegaron a un punto donde se marearon pero solamente les quiero decir que recuerden que la palabra bi viene de dos, y inyectiva bueno, es lo que estamos hablando, entonces una función será biyectiva solamente, súper simple si es inyectiva y sobreyectiva tienen que combinar las definiciones que vieron anteriormente, o sea, si ustedes me preguntan a mí, la biyectiva es solamente considerar lo anterior entonces no debería ser tanto más complicado, entonces veamos el mismo gráfico de las funciones que vimos f, g y h, y veamos cuál es biyectiva y cuál no nosotros habíamos visto que f era inyectiva y sobreyectiva habíamos visto que g, por ejemplo cumplía con este error aquí, entonces no es inyectiva pero sí vimos que era sobreyectiva porque no sobraba ningún valor de el codominio que no estuviera incluido en el recorrido por ende, es sobreyectiva y aquí vemos el caso contrario donde esta función sí es inyectiva pero no es sobreyectiva porque sobra un elemento aquí por ende, combinando esas tres cosas nos damos cuenta que la única función que es biyectiva es f pero estas dos funciones no son biyectivas porque al menos no cumplen con una de las dos condiciones ¿qué pasa cuando a mí me dan una función que no es inyectiva? y yo podría hacerla inyectiva por ejemplo miremos este dibujito acá si es que yo viendo la función h digo quiero h y convertirla en inyectiva la única solución o una de las soluciones que puedo hacer es simplemente hacer desaparecer a d o en este caso a la función g yo podría hacer desaparecer al 2 y boom se convierte en inyectiva entonces hay técnicas para ver cómo convertir a las funciones en funciones biyectivas y vamos a ver un ejemplo ahora decimos que una función puede volverse biyectiva si se acota su dominio y o codominio que fue lo que les mostré antes fíjense que lo que yo les dije recién fue podríamos eliminar a d y ahí estoy restringiendo al codominio pero también podría restringir al dominio y también obtener una función biyectiva por lo mismo es importante analizar estos conjuntos al momento de estudiar la biyectividad el clásico ejemplo es el de la función cuadrática porque la función cuadrática en general tiende a no definirse como una función biyectiva porque se ocupa todos los reales en el dominio y cuando tú tienes todos los reales en el dominio automáticamente ya no es inyectiva tal y como vimos en el dibujo ok entonces la función cuadrática definida de esta forma o sea una función cuadrática que va de los reales a los reales tal que me entrega simplemente los números al cuadrado la podemos graficar vamos a tener que esa función pasa por el origen y que por un lado no es inyectiva porque siempre cuando trazo una recta dentro del recorrido voy a obtener dos valores de preimágenes por ende al tiro no es inyectiva pero tampoco es sobre inyectiva porque cuando tú analizas aquí el codominio te das cuenta que el recorrido son todos los reales positivos incluyendo el cero por ende todos los reales negativos se dejan afuera de esta definición por eso no es sobre inyectiva pueden comparar f de menos dos imagínense este era menos dos y este dos f de menos dos es igual a f de dos que es igual a cuatro por ende no es inyectiva y por otro lado no es sobre inyectiva porque el codominio son todos los reales como lo definen aquí este sería el codominio y vemos que el recorrido van a ser los reales positivos juntos con el cero ¿podemos acotarlo? sí y eso es lo que vamos a ver ahora para que nuestra función cuadrática sea una función biyectiva una técnica muy común es simplemente acotar el dominio entonces veamos este dibujo que está acá ¿qué pasa si lo que yo tenía antes que era una función este era el dibujo antes una función f de x igual a x cuadrado donde yo recibía los reales positivos y me devolvía un real positivo le entregaba el cero y me daba el cero pero cuando le entregaba un real negativo me entregaba un real positivo vuelta entonces una técnica es simplemente eliminar a los reales negativos como está en este dibujito de acá y eso ¿cómo afectaría la gráfica? ah cuando yo elimino todos los reales negativos por ejemplo hago desaparecer a todos estos amigos y me quedo con la mitad de la parábola con una colita ¿qué implica esto? que sí sea inyectiva porque cuando trazo una recta en esta situación ahora solamente hay un punto de corte sea cual sea el corte que yo hago entonces ok cuando nosotros restringimos el dominio de esta manera por ejemplo nos damos cuenta que la función se puede hacer inyectiva sin embargo aún nos falta para que sea biyectiva porque vemos que hay elementos que del codominio que no están contenidos por ejemplo ya bacán función inyectiva necesitamos ahora restringir el codominio porque ahora si este es nuestro nuevo gráfico nos vamos a dar cuenta que los reales positivos nos llenan los reales positivos el cero nos lleva al cero pero no hay nadie que nos lleve a los reales negativos entonces nos deshacemos de ellos de tal manera que ahora esta es mi nuevo gráfico con respecto a los conjuntos y una vez que yo entonces ahora tengo que la función es inyectiva y sobre inyectiva implica que ahora nuestra función definida de esta manera es biyectiva ahora nuestra función es de la siguiente forma si al principio teníamos que f de x igual a x cuadrado es una función que en el dominio que es todo este coso azul son todos los reales o sea los reales positivos el cero y los reales negativos y para el codominio que lo marco con verde acá teníamos que también teníamos todos los reales ahora como restringimos y eliminamos los reales negativos de ambos conjuntos nos vamos a quedar con este nuevo dibujo en este nuevo dibujo esto es lo importante que es lo que cambia y lo voy a marcar con rojo antes nosotros definíamos la función así y esto es súper importante que no lo olviden antes decíamos que la función era una función que iba de los reales a los reales tal que era la función cuadrática esta parte va a seguir siendo igual fíjense x va a llegar a y y va a ser f de x igual a x cuadrado esto no cambia lo que va a cambiar es la línea de arriba y veamos lo que dice de la línea de arriba la línea de arriba ahora me dice que es una función tal que va de los reales positivos junto con el cero y los reales positivos juntos con el cero que es lo que se ve acá y ese pequeño cambio pasa de que nuestra función al final pase de ser no inyectiva no sobre inyectiva a una función inyectiva y sobre inyectiva además de necesariamente inyectiva por eso reiteramos la importancia de poder entender la diferencia entre dominio, codominio y recorrido porque nos va a servir muchísimo y acá les dejamos un desafío para que ustedes grafiquen donde les preguntamos cuál es a partir de los dominios y recorridos definido acá o sea acá nos están diciendo que tenemos todos los reales en los dominios y en el codominio cuál de las siguientes funciones son inyectivas y en caso de no serlo en qué dominio y o recorrido podrían serlo eso es un buen ejercicio y se los dejamos de tarea y se los dejamos de tarea y son